¡Suscríbete al canal! ¿Qué tú esperas? ¿Qué tú le dices a la gente ya en este proceso que se aproxima? Bueno, tengo que decirle a mi gente y a todo aquel que le duele a la República Dominicana que se recuerdan todo que Leonell nunca le habló en bútele. Leonell le dio su tarjeta y no dijo que iba a poner doble, le dio su tarjeta y no dijo que iba a poner doble, le dio su tarjeta y no dijo que ese apartamento lo hizo. Iba a ser autopsista la hizo, iba a ser policlínica la hizo, universidad la hizo y no cogió tanto prestado como este desgracado. Y también la bebida, ¿qué tú me puedes decir de la bebida? ¿La cerveza cómo está ahora mismo en la actualidad? O sea, yo no me gustan mucho las delincuencias, pero me encantan. ¡Eh! La bebida se ha metido con los tigres. ¿Cómo así? Un poste de lugar que costaba dos y pico, ahora cuesta tres y pico. ¿Cómo? El pico se lo come a Binadell. Y nosotros no comamos la cerveza. A Binadell te va para afuera por mentirosos, habladores y lengueteros. Leonell te vuelve, por serio, trabajador, humilde, religioso y humanita. Vuelve, Leonell. Leonell, querido, el pueblo está contigo. Un churluo. Un churr성이 con tu. Un churro. ¡Bas 효! No, 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 no. ¡Bascause qué war minutos. ¡Babllo! ¡Pas consuelo! ¡H BI它!